Voy a cantar un corrido Es por la mañana que el hijo hacia su viatura Ya me voy a colparquín a arreglar una espalda Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez le contestó, arriesgándose el sombrero A pasearme, copalquín, no necesito dinero A tocar la canción, cantar y no oír los jugales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Por el filo de la sierra, Dios mío se oye llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo al azar, adiós caballo retinto Adiós pueblo del Tejuán, también el de San Jacinto Adiós